Estos son mis 5 recomendados Hola, soy Camilo Luna y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión y mucho más Bienvenidos a Número 1 The Stick Dog Happy Life in Paris Nos encontramos en la ciudad de París Y nos encontramos con un perro algo ingenuo y algo tonto Que recorre las calles de París buscando algo mejor en su vida Y se encontrará un compañero gatuno El cual lo acompañará en estas nuevas aventuras Esta película la pueden encontrar en internet Está con su doblaje respectivo al español Y espero que la disfruten Número 2 La Serpiente Verde Esta es la historia de dos hermanas Las cuales enfrentan a un dios Buda Y de forma de castigo A una la manda a una prisión Y la otra la manda a un mundo post apocalíptico Y se encontrará con un hombre que le hará toda la ayuda posible Pero no recuerda su pasado Esta película la pueden encontrar a través de la plataforma de Netflix La pueden ver en familia y se ve muy interesante Espero que la disfruten Número 3 Whitey Esta es la historia de una rana Una mariposa Y un Whitey Los cuales deberán salvar a todos sus amigos de la selva de un fuego imparable Esta película la pueden encontrar en Estados Unidos O si quieren pueden pagar a través de la plataforma on demand En cualquier tipo de servicio online Próximamente en alguna plataforma de Netflix HBO Amazon Prime Apple TV Bueno Cualquiera de esas se la pueden ver Pero espero que lo disfruten Número 4 AIMBO Esta es la historia de una joven chica La cual ha crecido en el Amazonas Pero la mano del hombre llegará Y tratará de destruir su mundo A través de la ayuda de dos guías espirituales Harán todo lo posible por rescatar el Amazonas y su hogar Esta película la pueden encontrar en cartelera En cualquier parte de su país Acá en Colombia la pueden encontrar en la Cinemateca de Bogotá O si lo quieren ver en casa Lo pueden encontrar a través de la plataforma de Google Play Y espero que la disfruten Número 5 VIVO Esta es la historia de un pequeño monito El cual vivía en la ciudad de Cuba Pero su dueño ha muerto Y compuso una canción para un antiguo amor Ahora se deberá embarcar en una aventura Para llegar desde Cuba hasta Miami Para encontrar a ese antiguo amor Y entregarle esta canción Esta película la pueden encontrar a través de la plataforma de Netflix Espero que lo disfruten Bueno Eso fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda seguirnos en todas las redes sociales Que aparecen aquí en pantalla O también les dejo el link acá abajo En la descripción Recuerda suscribirse Y activar la campanita Para estar pendiente de los nuevos videos Que estaremos subiendo en el canal Bueno Esto fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Bye bye No ¡Suscríbete!